Reza por víctimas de ataque Ciudad del Vaticano, F. Tras el rezo del ángel Usdominical, el Papa Francisco lamentó ayer el ataque contra cristianos coptos cometido en Egipto el pasado 2 de noviembre, que causó siete muertos. Expreso mi dolor por el atentado terrorista que hace dos días golpeó la iglesia copta ortodoxa en Egipto. Rezo por las víctimas, fieles asesinados sólo por el hecho de ser cristianos, y pido a María Santísima que consola a las familias y a toda la comunidad, dijo el sumo pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico de la Santa Sede. El grupo yihadista Estado Islámico, EI, se atribuyó el 2 de noviembre el ataque cometido ese día contra un autobús con cristianos coptos que causó la muerte de siete personas, y heridas a otras 19 cuando se dirigían al monasterio de San Samuel, en el centro de Egipto. El Ministerio del Interior de Egipto informó ayer de que las fuerzas de seguridad del país han matado a 19 presuntos terroristas vinculados con ese ataque. Desde diciembre de 2016, EI, que tiene una filial en la península del Sinaí, ha reivindicado varios atentados que han acabado con la vida de más de un centenar de personas en iglesias egipcias. Por otra parte, en su reflexión ayer al mediodía, el Papa explicó cómo se ama a Dios y al prójimo, un mandato de Cristo que caracteriza a los discípulos del Señor. Sería ilusorio pretender amar al prójimo sin amar a Dios, y sería también ilusorio pretender amar a Dios sin amar al prójimo. Las dos dimensiones caracterizan al discípulo de Cristo y son inseparables, se sostienen una a la otra, dijo.